Hola, me llamo María, estamos en Casa de Juventude y este es un nuevo vídeo de costura creativa. Y nada, hoy os traemos una propuesta con un par de cachitos de tela pequeños y un poquito de fieltro de cómo haremos un vacío de bolsillos. Vale, pues tengo aquí este cachito de fieltro que he recortado con un plato, la medida es de aproximadamente 21 centímetros más o menos y voy a trasladar este círculo a mis dos piezas de tela. El forro va a ser la amarilla y la parte exterior va a ser la de lunares. Así que vamos a empezar con el forro, voy a recortar dejando un poquito de margen para dar una puntada alrededor y seguiremos. Coloco bien mi fieltro y lo que voy a hacer ahora es simplemente atrapar un poquito la tela, no voy a dar una costura ya en firme, esta luego la retiraré, pero voy a ir dando unas puntadas así alternas para atrapar un poquito la tela. Y lo haremos así en todo el contorno. Vale, ya he pasado la misma medida del círculo a mi tela exterior, lo que va a ser el forro ya lo tengo atrapado al fieltro y vamos a recortar dejando un margen de costura todo alrededor. Ahora guiándome por la línea, que la podemos hacer con un lápiz o con un carboncillo, voy a ir doblando la tela y la voy a ir atrapando con un alfiler de vez en cuando, aunque también podríamos hacer un pespunte sencillo como el que hemos hecho. Yo en este caso la voy a atrapar así. Y cuando la tengamos con la enganchada, la apoyamos con nuestro forro y empezaremos a coser con costura invisible. La coloco en su sitio, meto el hilo por el interior de la doblez, apoyo y atrapo un cacho de tela del lado del forro y al salir vuelvo a meter por la doblez de la tela y así durante todo el contorno. Meteremos el hilo por las dobleces de la tela de un lado a otro y haremos así el cortador lo completo. Ya tengo mis dos piezas cosidas, voy a retirar el hilo de esta zona. Y ya tengo mis dos piezas cosidas, voy a retirar el hilo de la tela 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 de la tela. Y ya tengo mis dos piezas cosidas, voy a retirar el hilo de la tela 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 de la tela. Y ya tengo mis dos piezas cosidas, voy a retirar el hilo de la tela 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 de la tela. Y ya tengo mis dos piezas cosidas, voy a retirar el hilo de la tela 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 de la tela. Y ya tengo mis dos piezas, voy a retirar el hilo de la tela 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 de la tela. Y ahora lo que hay que tener en cuenta en esta parte del proceso es lo alto que queremos nuestro vaciabolsillos. Yo voy a dejar aproximadamente unos 4 centímetros, 4 centímetros y medio, pero si lo queréis más alto tendréis que medir la altura que vosotros queráis, o incluso si lo queréis más bajito. Yo dejaré aproximadamente unos 4 centímetros más o menos. Y ahora lo que voy a hacer son las divisiones. Para eso doblo mi pieza a la mitad. Voy a marcar más o menos un centímetro. Engancho mi alfiler. También de este lado. Y voy a marcar los 4 centímetros con otro alfiler. Ahora doblo en el otro sentido. Y voy a hacer lo mismo. ¡Gracias! Y lo que vamos a hacer es una costura desde este punto a este punto, por aquí. Esta costura nos va a quedar hacia afuera, con lo cual yo voy a usar un hilo más decorativo, en este caso amarillo porque el interior lo tengo amarillo. Y podríamos dejar estas costuras simplemente dividido en cuatro, pero yo lo voy a dividir en ocho para que me quede más recogidito el vaciabolsillos. De momento vamos a empezar con estas y luego seguiremos con las siguientes. Y como os comentaba, vamos a hacer una costura desde este punto a este punto. Podéis marcarla si queréis con un jaboncillo, yo en este caso voy a ir directamente. Le tomé hilo con el interior. Voy a dar una puntada atrapando esta parte superior. Y esta es la línea de costura que vamos a hacer. Y vamos a ir. 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 Estamos con la última costura, finalmente he hecho 6 divisiones y nada, estamos a punto de terminar esto aquí, damos las últimas punzadas. Los nudos los hago directamente sobre el trámite de hilo. Tengo aquí, y escondo el trámite, metiéndolo por el medio, saco, corto y ya se me pierde por ahí. Ahora que ya tenemos nuestra forma, simplemente le vamos dando un poquito de forma con los dedos, podemos acompañar con la plancha, alisando cada tramo, marcando bien la línea. Y ya tendríamos nuestro vaciabolsillos completado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vaciabolsillos, es muy fácil de guardar cuando no lo queramos usar, no ocupa apenas espacio. Y sin más, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!